...tradicional, sencilla y exquisita... ...estupenda, fenómena... ...súper buena... ...exquisita, buenísima... ...un sabor que pervive en el Valle de Ulzama... ...y que surgió casi por casualidad... ...fueron los pastores los que idearon la manera de hervir la leche de oveja... ...de una forma que hoy en día se mantiene. ...tienen una hoguera, calentaban las piedras allí... ...esas piedras las metían en los cuencos de madera... ...y echaban la leche encima... ...entonces así no permiten que se queme el caicú... ...en estas casas de toda la vida se ha hecho la cuajada así... ...con el sabor a quemado... ...y eso pasa de generación en generación... ...y nosotros queremos que siga pasando esto... ...ese sabor a leche fresca, ¿no?... ...a leche fresca... ...y que es una gozada meterse ese coágulo de cuajada a la boca. Este antiguo método proviene desde tiempos inmemoriales... ...ya que los pastores para ordeñar las ovejas... ...utilizaban un caicú... ...recipiente de madera de abedul... ...realizado de manera artesanal. El caicú según los antropólogos es 3.000 años antes de Cristo... ...no sé cómo lo vaciarían con piedras... ...o piedras de siles, quién sabe. Una tradición que los vecinos del Valle se encargan de mantener. Hay ovejas... ...a las ovejas se les cuida aquí, se les alimenta aquí... ...ellas viven aquí... ...y viviendo en este paraíso no pueden dar nada malo. Es tradicional, lleva muchísimos años funcionando... ...y yo creo que es por naturaleza. La calidad del producto local... ...que al final lo que triunfa es lo de siempre, lo de la tierra. La Reinsar ha sido en esta ocasión el Consejo del Valle... ...que se ha volcado en homenajear y mostrar... ...las excelencias de un producto que lleva el nombre de Ulzama... ...por todo el mundo.